¿Crees que sería debido a lo que tú estás comentando? Que hoy día, por ejemplo, en la discusión que hay en Chile por la escasez hídrica, las sequías que estamos viviendo, se proponen habitualmente una serie de medidas para enfrentar esta situación. Por ejemplo, el construir embalse, el evitar la filtración de los canales, infiltrar NAPA, etcétera, una serie de medidas. Pero nunca he escuchado yo que alguna autoridad o alguna persona técnica en esta discusión haya puesto sobre la mesa al mejoramiento genético como una herramienta clave y como una estrategia en el mediano o largo plazo para hacer frente a estos problemas. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y me pasa exactamente lo mismo. Yo veo noticias de repente cuando hablan de la reducción de uso de pesticidas, por ejemplo, de la eficiencia del agua, que nos falta agua, pero todo el mundo habla de la parte más, por decir, ingenieril, y que está bien, está bien, pero no olvidamos que esa agua, ¿para qué la vamos a utilizar? Sabemos que el uso primordial de alimentos es para el ser humano, agua potable, te fijas, pero ¿cómo nosotros vamos a hacer crecer mejor nuestras plantas? Y no existe todavía una conciencia o una relación directa entre la importancia del agua y la producción, así en términos generales. El agricultor sabe que el agua es importante, los que estamos más metidos en la parte agrícola sabemos que el agua es importante en la productividad, pero también si nosotros logramos desarrollar plantas que usen menos agua o que sean más eficientes en el uso del agua, vamos a poder aprovechar de mejor forma toda esa agua que cae, y el agua cae va a ser más escasa, te fijas, o la agricultura puede que empiece a disminuir la cantidad de agua que vamos a disponer, y ¿cómo podemos enfrentar esa situación? Desarrollando individuos, plantas, que utilicen mejor el agua, que produzcan más con menos agua. O sea, que se adapten a estas nuevas condiciones. Exactamente, y ese es un tremendo desafío, y lo que tú dices, nunca o muy pocas veces se escucha, se dice que la genética es importante, pero no se va al fondo, digamos, y a decir, ok, necesitamos desarrollar trabajo o complementar con todo lo que se está hoy día desarrollando desde el punto de vista de ingeniería, digamos. Entonces, y uno ve en otras partes del mundo en donde efectivamente hay un trabajo tremendo en poner recursos y darle énfasis a la parte genética, y hoy día con un énfasis, pero tremendo, en la parte molecular. Tremendo, 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 uno ve, está casi sano en día, digamos, como uno ve en Inglaterra, Estados Unidos, otros países, donde el desarrollo molecular es, pero, es, carismante.